¿Qué siente usted al estar ahorita armando las cosas de Calle Latino? Pues es una emoción bien bonita, bien padre, que solo me... Es cansado. La música te puede dar, es cansado a veces cuando ya son varios eventos, pero cuando es el primero, como ahorita, pues andamos frescos. Ah, muy bien. A veces sudas un poco, pero pues este... Sí, ahí se le ve un poco la frente brillosa. Uy, qué asco. Él es Fernando Lerma. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien. Aquí armando todos mis artilugios de percusión. Yo soy el que más me tardo en montar, de todos nosotros. Yo tengo que montar muchos triques. A ver, déjame ver. Mira, montamos... Uno, dos... Gajate, saca de este lado. Gajate. Gajate. El contra, una tril, aquí pongo la tarola, están para tarola. Ah, mirá. El cajón que lo trae mi compañero Carlos Sanzucano. Para los que no saben todo el proceso de ponerse uno a cantar en un evento, esto es lo que se tiene que hacer. El que más se tarda en armar es Fer. Siempre se tarda. Y siempre está diciendo, ayúdenme, ayúdenme, porque no me tardo mucho en armarme. Ayúdenme, 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 por favor. Mi amigo, él es el ingeniero, viene siendo el ingeniero de calle latino. Somos todólogos aquí. Ingeniero, guitarrista, animador. Todos tenemos como cuatro funciones, cuatro o cinco funciones. Compositor. Esa es la consola. ¿Saben qué es lo chido? Que nosotros, desde siempre, desde que estamos juntos, hemos sabido trabajar con estas cosas. Y nos ha servido de experiencia para aprender el día de mañana. Porque sé que va a pasar. Porque sé que el apoyo de ustedes nos va a hacer llegar a lugares en donde a lo mejor vamos a llegar y todo ya va a estar armado. Ya nomás vas a llegar, te vas a sentar, vas a tocar. Y te vas a ir y tú no te vas a preocupar de tus cosas. Pero es bien importante aprender a hacer todas estas cosas porque uno tiene que cuidar, pues, tus instrumentos. Al final de cuentas, por ejemplo, cuando yo me acomodo, me gusta sentarme de cierta manera. A ver, como señala, como sí. Así te sientes. Me voy a poner a hacer lo que a mí me toca, que es armar los atriles, conectar los micros, conectar el micro de fer. Aquí está, el micro de fer. Tengo que sacarlo de aquí. Ahí me toca sacar el micro de fer. Aquí está, es el inalámbrico. Me toca armarlo. Nos falta mi amigo Carlos Vazquez, que ahorita no tarda en llegar. Gracias por seguirnos. Los Sun Music, ya lo sabes. Ya está todo instalado. Ya llegó nuestro barquista. Carlos Vazquez. Ya estamos instalados. Así quedó el set de nuestro compañero. Tajón. Y adelante. Y aquí es cuando viene la parte más triste de un evento. Recoger todo, 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 todo lo que trajimos. Ahora, otra vez, a recoger, a quitar, a quitar los gajates. A quitar los platillos. Y todo. Y todo. Llegará, llegará, hoy estás solo en tu lugar, no eres de tu corazón. Llegará, estará, no importa lo que suceda, solo en el día de hoy.